Uruguay y Uruguay de este grupo ya están en la fase siguiente. Exactamente, a la espera de lo que será el partido entre Brasil y Venezuela, repasamos algunos goles. El primero de Ataídez y el conjunto uruguayo que después de un gran pase del 8 Salgués pone el primero para el conjunto uruguayo. Sorprendía el elenco Charrúa. Después otro gran gol de De Los Ángeles, una de las figuras que tuvo este elenco celeste, en una desatención de Paraguay dejando tres hombres en el camino. Un gran disparo al palo izquierdo que defendía Jiménez. Ponía el segundo para el conjunto uruguayo que de esta manera iba aventajándose por dos tantos contra cero frente a Paraguay y iba dando la gran sorpresa. Acá pasamos lo que es el gol de Paraguay que descontaba a través de Neto. Por una desatención del número 9 de Uruguay. Estamos hablando de Richard Catardo que después iba a sumar en su favor. Después el gran gol de Palleiro. Palleiro que vio una pelota bollando ahí fuera del semicírculo. Un gran remate con derecha. Y Jiménez que no pudo hacer nada. Tercer gol para el conjunto de Uruguay. Y de esa manera iba empezando a cerrar este partido del conjunto uruguayo. Mientras vemos una seña media la banda de River. Después el gran gol de Neto. Una pegada formidable. Este número 5 de Paraguay que en una jugada preparada la agarró de lleno y puso el 3 a 2 para el elenco uruguayo. Después una jugada del número 9 de Uruguay que le pone un balón al número 7. Estamos hablando de Nico Sacco. Y después hizo lo que los manuales indican. Segundo palo. Y Salgués definiendo y de esta manera marcando la distancia. Frente a un conjunto de Paraguay que en ese momento se volvía loco. Que no encontraba los espacios. Y después vendría otro gol más para Uruguay. Con la gran jugada del número 9. Richard Catardo. El jugador que juega en Kimberley de Buenos Aires. Ponía ese excelente gol al ángulo izquierdo del arquero Jiménez. Y de esta manera iba empezando a cerrar este partido. Después el descuento otra vez de Neto. En una jugada que quedó después de alguna serie de rebotes. Quedó en el medio. Del arco que defendía Fernández. Y de esta manera ponía otro tanto más para Paraguay. Y después veníamos la jugada de Neto con Rejala. Un gran pase después de un rebote. Y Rejala de cabeza. Marcaba otro descuento más del conjunto de Paraguay. En este gran partido que vivimos a través de la señal de San Juan Gobierno. Y después el final con otro tremendo gol de De Los Andos. Igual que en el primer tiempo. Haciendo una jugada similar. Sacándose algunos jugadores de la marca. Cuando el espacio le queda para la zurda es letal de Los Andos. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Sí señor, nos vamos. Ha sido un placer maestro.